Hola bebés, ¿cómo están? Yo estoy feliz porque ya estoy de nuevo con ustedes, yo soy Cala Cades y recuerden suscribirse al canal, darle muchas manitas arriba y dejarme todos sus comentarios porque hoy bebés tenemos una nueva sección, se llama Hablemos de y les voy a platicar un poquito, les voy a presentar esta nueva sección porque estoy muy feliz ya sé que me había desaparecido un poquito, pero recuerden quedarse hasta el final del videíto no se vayan a ir, no se vayan a ir a otro canal y bueno bebés, ahorita les voy a platicar de qué se trata Bebés, en esta nueva sección hablemos de, la verdad es que me pone bien bien feliz porque ya tenía mucho tiempo que hacerla, pero por una u otra cosa nunca la pude hacer pero bueno, hoy hablemos de, les voy a platicar de qué va es muy diferente a mis confesiones porque en mis confesiones siempre les cuento algo que me pasa a mí que es como muy personal, que es como lo que me sucede, lo que me ocurre y bueno, ahorita vamos a hacer esta nueva sección que es Hablemos de van a ser cosas como generales, que tampoco, no es como que yo sea sexóloga ni nada por el estilo porque no lo soy ni tampoco soy súper profesional en el tema, o sea, de que ya tenga como todo, todo, todo lo que sea cierto, pero lo que les voy a platicar también cosas en base a mi experiencia y lo que yo he visto, lo que yo he vivido pero bueno, a veces, esta sección va a ver como muchas cosas, voy a hacer como reviews voy a hacer reseñas de marcas, de películas, de cosas que me gustan obviamente no voy a ir como que hay películas que no tengan nada que ver o sea, películas infantiles, no, obviamente no, ya saben de cuáles películas les estoy platicando les digo, ya tenía mucho tiempo que lo había querido hacer, pero no le he dado como la forma de entonces, pues también, recuerden que les había hecho un poco de reseñas como room tour iba a los hoteles y les platicaba, bueno, hoy vamos a retomarlo, pero vamos a hacerlo Hablemos de, entonces eso va, esta sección, bebés, recuerden va a haber videito cada semana, ahora sí, así lo prometo, lo prometo para que ya, para ponerla a grabar y justamente el video de hoy, bebés, o sea, con lo que vamos a iniciar es Hablemos de, ¿por qué me había desaparecido tanto tiempo? la verdad es que lo último que yo subí fue hace como, ya casi un mes o sea, ya estaba súper perdida, perdón, lo siento pero es que he tenido muchas cosas, muchas, 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 muchas cosas así radicales, cambios muy drásticos y entre ellos hablamos de que hoy estamos estrenando el foro porque ya es un foro, es que estoy muy feliz me cambié de casa, me mudé ustedes recuerdan que siempre en mis otros videos se escuchaban niños por ahí, siempre se metían ruidos de niños siempre, y eso era porque pues yo vivía en un departamento y todo o sea, ya había justo, justo abajo del departamento en el que yo vivía había un área de juegos infantiles entonces siempre, siempre, a toda hora estaba lleno bueno, obviamente en el día pues eran niños forzosamente había niños jugando por ahí y en las noches pues había personas poniendo a los perros personas pues ya un poquito mayores que jugaban, no sé, salían a jugar a esa hora y era bien frustrante la verdad, a mí siempre me frustraba y también era una, pues una cuestión de la, de la cual pues yo no podía hacer nada porque eran ruidos que se metían en mis videos siempre se escuchaban niños con cosas por ahí o pajaritos o sea, siempre había mucho ruido pero ya no es, pues también fue parte del que decidí cambiarme de casa pues ya busqué algo que fuera más grande yo en mi casa anterior ya no cabía para nada ya no cabía ni un solo par de zapatos estaba así que no quepo y mi perro ya de plano pues no sé casi casi vivía en el área de juegos porque ya no, ya no cabía ni mi perro en el departamento en el que vivía era muy chiquito y también no sentía como que ya me sentía demasiado apretada ahí entonces por eso decidí cambiarme de casa estuve mucho tiempo buscando, buscando, buscando una casa que pues acuara a mí, a lo que yo quería y por fin la encontré pero la verdad es que eso me quitó muchísimo tiempo me quitó demasiado pues estar buscando estar viendo de la mudanza fue una locura entonces llevaba seis años, siete años iba a cumplir en el, siete años sí, siete años más o menos iba a cumplir en donde yo vivía este, entonces la verdad es que fue así de una labor titánica o sea yo de repente no, nunca me di cuenta donde metían tanta porquería porque de verdad era mucha porquería la que sacaban sin ropa por todos lados de hecho les cuento literal me quedé sin ropa, sin ropa porque la verdad es que tenía acumulada muchísima ropa pero nada me ponía, nada me quedaba pues entonces ahorita estoy sin ropa de verdad les juro me quedé como con cuatro o cinco leggings que son los que utilizo para ahorita pero es que tuve que tirar muchas cosas porque la mudanza así de verdad no cabía o sea era mucho lo que yo tenía y yo no me había dado cuenta pero bueno también armé un estudio que eso también me tomó mucho tiempo estar comprando equipo ya ahorita tengo todo este espacio así enorme para mí, para poder grabar ahorita me siento un poco extraña porque es la primera vez que estoy usando como mi set por así decirlo, mi foro entonces ahora siento que es mucho espacio y me siento así chiquitita, chiquitita a lo mejor si ustedes notan el cambio pues es eso ya tengo más equipo tengo camas tengo luces tengo mi ciclorama porque ya se hace mucho tiempo tener ganas de comprarlo pero justamente el espacio no me ha dado para meterlo pero bueno ya por fin está aquí entonces estoy muy feliz ahorita estoy como descubriendo mi nuevo lugar de grabación entonces pues sí tuve que sacrificar todo este tiempo que no les había subido videíto pero la verdad es que ha valido la pena y va a valer más la pena porque vienen muchos videos más también voy a regresar a grabar ya 3X como en forma como ya lo había querido pero ya con más equipo y bueno muchas, muchas, muchas cosas más que ya vienen ahora solo para grabar en 3X me falta una sola cosa que la verdad pues es ponerme más en forma porque sí, si bebes también tengo que aceptarlo subir un poquito de peso ya se me manota más el cachete y pues nada pero ha sido parte de todo el cambio porque ahorita pues hasta ahora todavía sigo sin tener como o sea ya tengo mi estufa y todo pero todavía no vienen a instalarla entonces no he tenido esa parte ese espacio para poder cocinar y preparar mi comida como siempre como ya estaba acostumbrada pero bueno es parte del cambio y sí la verdad es que fue un cambio muy drástico fue algo muy radical ni yo me lo esperaba y también fue pues no muy rápido pero sí no fue como que no lo tenía yo planeado salió, se dio y bueno pues ya estoy aquí en una nueva casa ya después ya que está un poquito más acomodado y ordenado les voy a dar el tour por mi nueva casa nunca se los hice allá en mi otro departamento viejito porque la verdad muy chiquito y no bien o sea yo creo que iba a hacer esto con la cámara así de un lado y del otro y les iba a enseñar todo mi departamento entonces a veces pues bueno este es el motivo como del por qué había dejado de subir videos ya está la nueva sección hablemos de y bueno pues en el próximo videito vamos a hablar de la marca de condones que yo utilizo va a ver como un versus va a ser no se los voy a decir porque a lo mejor ustedes estén pendientes para que vean pero vamos a platicar como de por qué me gustan estos dos bueno por qué me gusta una de las marcas y por qué la otra es muy mala y vamos a estar platicando así de cositas la verdad es que es una una idea que ya les digo ya tenía pensado pero ya por fin pude aterrizarla entonces estoy muy muy feliz vienen muchas cosas no se no se vayan a a desconectar yo les agradezco que hayan tenido paciencia por todo este tiempo que he dejado de poder grabar y otra cosa también este también he dejado de hacer videos y fotos para la venta de packs entonces de vez ya vienen eso sí tengan paciencia porque siempre cada semana cambio bueno cambiaba porque ya tenía como cuatro semanas como tres semanas que no hago este cambiaba mi mi material entonces ya nada más que todavía no tengo el espacio todavía tan adecuado para hacerlos y nada más tengan paciencia y ya en cuanto los tengan de verdad que va a haber mucho material venta de packs y aquí en el canal nuevos videos así que pues esto fue abriremos de por qué no había subido video ya estoy como que otra vez de nuevo agarrando mi mi rutina de grabar porque la verdad siempre pues yo grababa bueno hasta ahora esto sigo grabando de noche me acomoda mucho entonces pues sí si veré la ojera o sea por acá es que también he estado trabajando pues ya de fijo como bailarina en un table ya les había platicado eso entonces pues estoy así ya que desvelada mi vida cambió drásticamente se los prometo ahora vivo de noche y duermo de día entonces esto también me quita mucho tiempo me quita pues sí casi todo el día estoy dedicada a dormir y a medio comer y luego me voy al trabajo y así es toda mi rutina entonces también esto me quita mucho tiempo pero bebes se los pido tengan mi paciencia porque todo lo que estoy haciendo es por ustedes porque pues sí obviamente comprar equipo pues no es barato entonces pues esto estoy trabajando como más ahorita de fijo como bailarina y de ahí pues es donde estoy financiando todo el equipo que estoy sacando muchos dirán ay si tienes el sugar daddy no pues ojalá díganme donde porque no todo es a base de mi trabajo entonces bueno por eso es que me ven acá la ojera hacha ya estoy un poquito he cambiado sí yo lo sé yo lo veo pero bueno es todo todo vale la pena ya espero pronto pronto solo dedicarme pues a youtube pero pues no es fácil entonces hay que trabajar hay que trabajar y seguir trabajando y bueno después esto es hablemos de espero que les guste la nueva sección recuerden no siempre voy a hablarles de aquí en esto en esta sección no siempre les voy a hablar como de mi vida de lo que estoy haciendo este solo fue como pues el primer videito y la explicación de por qué no había subido antes video pero hablemos de se va a tratar de muchas cosas va a haber reviews va a haber les digo reseñas de marcas muchas cositas también aquí déjenme sus comentarios de qué les gustaría hablar para que yo pueda hacerlo en otros videos y bueno recuerden suscribirse al canal darle muchas manitas arriba dejarme sus comentarios y no se olviden tocar la campanita para que les llegue la notificación de cuando estoy subiendo videito nuevo nos vemos muy pronto recuerden pórtense mal y cuídense muy bien les mando besos enormes gigantes muy ricos y muy cachonditos con mucho espacio ahora sí les mando besos enormes les mando les mando